Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos estos son los nuevos y apasionantes datos que se filtraron acerca del nuevo Gran Premio Madrid de Fórmula 1 y bueno, como sabemos la capital de España, o sea la capital española Madrid, va a albergar el Gran Premio de España de Fórmula 1 a partir de la temporada 2026 sustituyendo al circuit de Cataluña, o sea el circuit de Barcelona y firmando un contrato que va a durar más de 10 años y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de varios meses de rumor y movimiento de parte Madrid todo hace indicar que la capital española, o sea la capital de España Madrid, estará como la sede oficial del Gran Premio de España de Fórmula 1 a partir de la temporada 2026 y bueno, según informa el medio El Mundo, esto será anunciado de manera inminente y bueno, como sabemos Madrid va a volver a acoger a la Fórmula 1 luego de 40 años sin hacerlo y bueno, como sabemos exactamente 45 años, porque la última competencia se disputó precisamente en 1981 en vez de regresar al circuito Jarama, la competencia tendrá lugar en los alrededores del IFEMA pasando también por Valdebebas, convirtiéndolo así en un trazado semiurbano más en el calendario de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos este proyecto se gestó desde el año 1021 diseñado con discreción por el presidente del recinto del IFEMA, José Vicente Los Mozos haciendo movimiento en silencio y siendo apoyado tanto por la presidencia de la Comunidad de Madrid por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso como también por José Luis Martínez Almeida y bueno como sabemos el medio El Mundo pudo develar diversos detalles acerca de la llegada a la Fórmula 1 a Madrid y bueno, entre ellos el hecho de que pese al gran apoyo de los gobiernos regionales la organización del Gran Premio será totalmente privada con un respaldo del 100% y bueno, este enfoque se tomó a raíz de la experiencia del Gran Premio en la Ciudad de Valencia donde se utilizaron millones de capital público algo que quiere evitarse y bueno, se va a asignar un promotor privado a través de un concurso que será responsable de la inversión y la organización y bueno potentes multinacionales que también organizan los grandes premios de México-Miami que los cuales ya ya se postularon para organizar la competencia en la capital española y bueno a principios del año del próximo año o sea, 2024 se debería conocer al organizador así como los detalles exactos de la competencia así como también la fecha o las características del circuito y bueno en cuanto a la fecha Madrid volverá al calendario de la Fórmula 1 en la temporada 2026 sustituyendo al circuito de Cataluña o sea, el circuito de Barcelona que tiene contrato de cara a las siguientes dos temporadas y bueno con esto la Fórmula 1 se despide de un trazado que estuvo presente durante 35 años consecutivos y bueno aunque el mundo informa que la posibilidad de poseer dos competencias en España no es para nada viable como también mencionaron en diversas ocasiones incluso el mismísimo CEO de la Fórmula 1 Stefano Domenicali y bueno aparte de eso Madrid se va a comprometer con la Fórmula 1 a largo plazo en un contrato que va a durar 10 temporadas y bueno en cuanto al trazado será será una pista que tendrá 5 kilómetros que guiará alrededor de los pabellones el recinto ferial IFEMA que cruzará por la M11 hacia Valdebas donde se rodará en paralelo a la ciudad deportiva del Real Madrid y y se y se correrá en el recinto donde estuvo ubicado durante varios años el festival Madcool para finalmente regresar a los pabellones y bueno como sabemos el impacto el impacto económico del evento en Madrid se estima que será cerca de 5 no 500 millones de euros por año que tendrá lugar en este evento y bueno aparte de eso se presupuestó que la inversión y la pista que poseerá tramos permanentes y otros que se van a montar y se van a desmontar estará en torno a los 100 millones de euros y bueno como sabemos la ubicación estará muy cerca del aeropuerto y con diversas y con diversas formas de acceder a través de transporte y bueno aparte el crecimiento reciente que está experimentando Madrid impulsó el regreso de la categoría reina al automovilismo mundial a la capital española y bueno con esto me despido adiós como me fuera chao lo que es